Señoras y señores, desde aquí, desde la Ciudad de México, estamos aquí en la Basílica para hacerles una invitación a todo el público en general, todos los clubes de baile, organizadores, eventos sonideros, para suscribirse a los Bailes Sin Violencia, de Jorge Frausto El Oso Candela. Bueno, El Oso, ya Candela no. Saludos, es la cosa.